para la región pacífica, porque sobre la recta Cali-Palmira, un conductor en estado de embriaguez provocó un grave accidente en el que resultaron lesionados tres ciclistas. María Juliana Reyes, ¿cómo están ellos y qué dicen las autoridades? Andrés, televidentes, pues inicialmente les voy a contar cómo ocurrieron los hechos. Estos ciclistas estaban llevando a cabo su entrenamiento de manera habitual en la recta Cali-Palmira. Un vehículo los estaba escoltando cuando otro vehículo pues lo chocó, ocasionando que luego los ciclistas pues se vieran afectados. Cuando este conductor que ocasionó el accidente se bajó, pues en ese momento estaba en aparente estado de embriaguez, algo que después confirmaron las autoridades, la Secretaría de Tránsito del municipio de Palmira, pues dio positivo para grado 2 en estado de alcoholemia. Por fortuna, los ciclistas pues están fuera de peligro, pero presentan varias fracturas, por lo que también hacen un llamado a las autoridades. Estamos heridos, tuvimos unas pérdidas materiales considerables porque practicamos los instrumentos de deporte, las bicicletas que son instrumentos pues que son valiosos para el deporte que practicamos y nada, esperar que las autoridades sigan su proceso como lo han hecho hasta el momento. Hemos podido establecer que el vehículo número uno que choca al vehículo que venía escoltando, se encontraba el conductor, se encontraba bajo los efectos del alcohol. Esto pues evidentemente es materia de investigación.